Una bazofía aburrida para unos, un film fascinante para otros. Muchas han sido las opiniones sobre Tiro en la Cabeza. La polémica película sobre el atentado en diciembre del pasado año, cuando tres miembros de ETA se encontraron de modo fortuito con dos guardias civiles en la localidad Gala de Capretón y los asesinaron. Jaime Rosales, su director, hace una apuesta arriesgada. Su forma de contar este hecho real es diferente. Lo hace desde la lejanía, con teleobjetivos. Personajes y cámara están separados por muchos metros. No se escuchan los diálogos, solo ruidos hasta que suenan dos disparos. El espectador es solo un voyer que contempla desde fuera la vida cotidiana de un hombre, como cualquier otro, que finalmente es un terrorista. Tras el Festival de San Sebastián, llega a las pantallas de todo el país esta cinta que ha sido la única película española que ha recibido un galardón del festival, el premio a su preci de la crítica internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!